¿Todavía no lo has visto? Pues será bonito. Señores de Canal Sur, mi nombre es Paz Padilla. Y tengo el número... ¡Coño! El 69. Yo admiro de verdad profundamente todo lo que es Paz Padilla porque es espontaneidad, naturalidad, frescura y poquita vergüenza también. ¡Es ella! ¡Guau! ¡Qué barbaridad! La catalogaría como una hacedora de risa, hacedora de buen rollo, hacedora de alegría y entonces si tú la tienes al lado, seguro, seguro que te tienes que reír por fuerza. ¡Bésame! Que está bajando la audiencia. ¡Bésame! Y la vamos a subir del tiro. Mira, un inalámbrico. Es una persona vitamina que está ahí y que sabes que puedes contar con ella para lo que necesites. No solo para las risas, sino también para los momentos más tristes o las bofetadas que te da la vida, que esas ya vienen solas. Sí, pero tengo mis ratitos chungo. ¿Ah, sí? Hombre, tengo las reglas, ¿sabes? Aunque quiera ignorarla con un tapa de... Esos días. Que te lo absorbe todo. Tú no puedes intentar ser gracioso. Tú eres mejor que caiga gracioso. Y ella cae graciosa. ¿Sabes una cosa, Joaquín? Cuando ha entrado, te da dos besos y te toca el pecho. Esto es horroroso. Sí. Esto es una corllonita de playa, señora. Disfruto mucho viéndola cuando estoy en casa como mero espectador porque es un espectáculo increíble. Una gran noche para mí es un sábado de carnaval. O un domingo de coro. O una fina del falla. Le encanta disfrutar del carnaval, de las chirigotas. Me ha enseñado a amar Andalucía, que yo no la conocía tanto y, vamos, estoy a nada ya casi de empadronarme en Cádiz. La historia de amor de Paz y Antonio, la verdad que vista desde fuera, para mí era una historia de película. Yo siempre se lo digo a Paz, digo, mira, no he estado ni en una boda como la tuya ni en un entierro como el de Antonio. La verdad que fue súper emotivo, memorable en la iglesia, en el momento que se sube al atril y empieza a dar un monólogo en clave de humor acerca de los últimos días. Ya te descoloca, ¿no? Y después, no solo eso, sino que acaba el monólogo, por decirlo de algún modo, y dice, Antonio, ahora es nuestro turno. Aparta el fertro y dice, y ahora vamos a bailar la canción que a ti te gustaba. Y ahora quiero que me acompañéis a bailar esta canción que a Antonio le gustaba. Entonces, claro, te quedas ahí como súper descolocado y ante eso pues nos unimos. Ha sabido llevar al terreno positivo, entre comillas, lo que ha ocurrido y se lo ha traído a la parte buena de la vida, a la cara buena de la vida. Y ahí está, ahora, por los teatros de España, siempre con una sonrisa en la cara, siempre con un cachondeo, te la encuentras siempre en las redes sociales con los bailecitos que montan los TikToks y bailando con todo el mundo. La verdad es que es una tía que tiene el alma feliz y el alma contenta y lo transmite a la gente. Todo esto. Coño, igual. Que si te vienes a pasar no te va a faltar de él. Hola, Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya veo que muy bien acompañada y bueno, pues nada, aprovecho esta oportunidad que me han dado para decirte que te quiero mucho, para mandarte un abrazo enorme. Yo doy fe de que tú eres gente maravillosa y lo compruebo cada vez que me subo al escenario contigo. Y solo quería decirle a Paz Padilla que la quiero muchísimo, que te quiero, Paz, que como dices en tu espectáculo, hay que decirlo más. Te quiero, muchas gracias por todos los buenos momentos que nos has dado, que nos das y que nos vas a dar y que te mando un besito muy grande. Espero seguir pasando muchos San Juanes y muchos fines de año contigo hasta el día en que me muera, mariconchi, que te quiero con locura. Te quiero mucho, cariño mío. Gracias por existir y gracias por estar en mi vida. Paz Padilla, el comandante Lara, te quiere con locura. Te quiero en mayúsculas, que eres una persona vitamina, que mola mucho tener cerca y que espero que sea así hasta el último de nuestros días y que te espero sobrevivir porque es lo que tú siempre dices, que el día que te mueras vas a hacer una fiesta y yo quiero estar en esa fiesta de cuerpo presente. Así que nada, que te quiero mucho y que nos vemos pronto. Porque... Es que ellos saben que yo también los quiero mucho. y cuando los veo y digo, son compañeros de profesión que hemos compartido escenarios, que hemos compartido grandes momentos y siempre han estado ahí. Yo digo que los amigos son los que acuden a la adversidad, a ser llamados y a... No, los que acuden a la prosperidad, a ser llamados y a la adversidad sin serlos. Y ellos siempre están ahí, siempre. Gracias, los quiero. Bueno, a mi Joan, a mi Juan, bueno, es que los quiero a todos. Mi David, mi Corbacho. Te quiero, os quiero mucho. Que tiene mucha gente que te quiere, eso lo sabes tú además y te llega. Qué difícil es verte rota, oye. Y lo hemos conseguido porque tengo un equipo fantástico. Rota de amor. No, de dolor, de amor. Todo ese amor te está llegando. Pero esto no ha acabado aquí. No. Después de esto no sé si me vas a hablar. Yo sí, venga, dale. Si yo lloro todos los días, yo todos los días lloro. Yo lo digo muchas veces, yo me levanto y salgo a la calle a llorar. Porque tengo muchos recuerdos y muchas cosas bonitas. Y las lágrimas me salen, pero lloro de amor. Es verdad que eso... Esto es llorar de amor. Siento el amor y lloro. Qué bonito. Oye, voy a dar, voy a... ¿Me permites que dé una larga cambiada que se dice? Sí, venga. ¿Me lo ha traído el boy de mi madre? No. Ah, qué pena. Porque yo nunca he estado con uno de color. Todo el mundo, mis amigas, todo el mundo han estado con uno. Yo no. Yo tampoco, pero vamos, tú tienes más probabilidades que yo. Pues yo no lo sé. ¿Qué te iba a decir? Me han dicho que has dejado pagado tu funeral. No, pagado no, pero organizado sí. Sí, sí, sí. Yo voy a estar tres o cuatro días. Mira, voy a invitar, te voy a invitar a ti también. ¿Eh, este tema? Voy a invitar. No, yo no pienso ir. Sí, sí, sí. No voy a ir. ¿Sabes qué pasa? Que yo quiero que vaya todo el mundo que ha sido importante en mi vida. Me da igual que haya pasado hace 30 años, porque yo siempre lo he dicho. Siempre agradeceré a todos los que me han enseñado, me han ayudado y se han puesto en mi camino. Siempre, siempre, por eso quiero tanto, yo que sé, a Quintero, a Andrés Buenafuente, a Tomás Sume, que le mando un beso muy fuerte. A Sardá. A Sardá. Yo quiero todos los que me han ayudado, todos los que se han pasado por mi camino. Y quiero que todos esos estén, aunque hagan 30 años que ya no los veo. Porque yo creo que me tienen que despedir, porque mi muerte tiene que ser una celebración, igual que mi vida. Yo vivo la vida celebrándola. Yo cuando me divorcio, que estaba hecho una mierda, hice una fiesta. Ah, por lo que queda. ¿A la madre de quién hay que matar? Y contraté un castillo en chable, una fiesta de espuma. Y mi marido decía, hay que ver, hay que ver que está divorciada y está de fiesta. Y digo, pues claro que voy a hacer, si me has dejado tú. Te dejo de bajar yo y hago dos fiestas, no te jodes. Pero cuando me puse de parto y también hice otras fiestas, yo hago siempre fiestas, me gusta. Y cuando Antonio murió, cuando cumplimos un año, yo no sabía qué hacer. Si hacer una misa o hacer una fiesta. Y entonces pensé, pues vamos a recordarlo con alegría. ¿Por qué? Si no podías otra cosa. Lo recordamos, tuvimos momentos, lloramos, nos abrazamos, cantamos, nos abrazamos y lo celebramos con amor. Y yo quiero que mi vida sea eso, que mi entierro sea una celebración. Bueno, para eso falta mucho, Antonio. Dice que la gente no sabemos dónde esperarla, así que vamos a esperarla en cualquier momento. Le estoy dando agua al Grembley, también te lo digo. Naciste en Cádiz, te criaste... Mi madre nunca se acordaba al día, ni la hora. La día de su madre, mamá, yo cuando nací decía, tú eras diez. Al día siguiente preguntaba, mamá, yo cuando nací, soy por la tarde. Te pones conmigo, no se acordaba. De los siete no se acordaba. Como los paría, que a veces no se da cuenta. Llegaba a casa y veía a un niño y te decía, ¿esto qué hice, mamá? Que la paría o esta noche. Había embarazada, no nos hemos enterado. Sí, rompió agua, pero nos estaba fregando el suelo. No nos enterábamos, no nos enterábamos. Naciste en el barrio del Mentidero, tu padre tramoyista del Teatro Falla, como para no ser carnavalera. Que iré, que iré, al Teatro Falla con mi obra, el humor de mi vida. Eso va a ser maravilloso, por favor. Lo que más ilusión me hace. Ahí vamos a ir a verte. Y a Cádiz con mi falla. ¿Te gustan las chirigotas callejeras? Sí, soy chirigotera. Yo he estado en chirigota. Lo que pasa es que cuando me hice artista, volví a salir y ya la gente no me dejaba cantar. Así que ya espérate que voy a cantar. Papadilla, ¿qué haces una foto? Déjame que voy a cantar un cuple. Y mi sueño es volver a salir en chirigotas. Me encanta amor carnaval. Lo amo, lo llevo en las venas, me emociona. Pues cierra los ojos. Venga. Cierra los ojos. Sí. Se va a abrir el telón y nosotros hemos traído un trocito de Cádiz para ti. O. O.